A su regreso de París, lugar al que asistió para participar de la Cumbre de Defensores de Derechos Humanos, David Ravelo Crespo habló para Enlaces Noticias. Ahí tuvimos la oportunidad de participar activamente evaluando la declaración de los defensores de derechos humanos con el representante mejor de Naciones Unidas, Comisión Interamericana y todas las organizaciones del orden internacional. Muy importante la experiencia por cuanto llevamos el sentir de las comunidades del país y particularmente de la región del Mandana Medio, donde la garantía que se le deben brindar a los dirigentes sociales, a los defensores de derechos humanos y sobre todo lo que tiene que ver con el futuro que viene en torno al medio ambiente. En lo personal Ravelo destaca esta experiencia. Es un honor y es un reconocimiento a toda una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos poner mi conocimiento y sobre todo mi experiencia y mi posición plena al servicio de las comunidades. El hecho que me hayan escogido para participar en este gran evento donde participaron, participamos 150 defensores de todo el mundo. Es el reconocimiento a toda una vida dedicada a esta noble causa de los derechos humanos. Ravelo indicó que las conclusiones de esta cumbre serán llevadas al seno de la Organización de Naciones Unidas, ONU.